Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de One Punch Man, ¿vale? One Punch Man o Juan Pancho o el tío Don Hostia, ¿vale? Como cada uno le quiera llamar, ¿vale? Y bueno, si está bien este vídeo significa que habría apoyado mucho el otro Así que, bueno, vamos a darle a esto, así que nos va a poner a unos personajes más o menos normales Y nos va a poner a Saitama, ¿vale? Y en el otro equipo exactamente lo mismo, ¿vale? Nos va a poner los mismos personajes, ¿vale? Y a Saitama, ¿vale? Y vamos a luchar, creo que era, en un mapa así, un descampado, puede ser, no sé Vale, ahí está, equipo contra equipo, llenos contra llenos Vale, tratamos esto, que no nos interesa Y vamos el vídeo, ¡hostias! Ahí ya se ha flipado, se ha venido arriba Me intenta que no venga a Saitama antes que el mío, porque entonces vamos a tener aquí un problema Ya os digo que va a hacer esto con bastante problema técnico Entonces, vale, vamos a ver Lo nunca he visto, gente El combate de Saitama vs. Saitama ¿Qué Saitama podrá ganar? ¿El mío o el suyo? Quiero verlo porque no sé Si yo le puedo hacer daño a él Y él me puede hacer a mí, ¿sabes? Porque va a ser algo bastante raro O sea, yo creo que va a estar bastante chungo ese combate, ¿eh? Tengo ganas de verlo ya, ¿sabes? Ahí viene El mío ya está muy cerca, le queda casi 15 segundos Ahí está Le queda ya apenas nada ¿Vale? Cuidado que esto me queda según ataque Está cabreada Tiramos el ítem, ahí está Vale, el mío ya está aquí, ¿vale? Ya llega El mío ya está llegando Ahí está el mío Ya ha llegado El mío ya ha llegado Vale, ahora hay que esperar a su Saitama, ¿eh? Vale, ya tengo a mi Saitama ¡No! ¡No! ¿What? No me lo creo ¡Le ha matado! ¡Le ha matado! Vale, gente, lo estoy intentando otra vez, ¿vale? Voy a tener dificultades Porque si usáis Saitama Va a llegar antes que el mío Así que no sé cómo lo voy a hacer Sinceramente Vale Vamos a esperar porque queda muy poco Lo malo es que su Saitama va a llegar antes que el mío No sé cómo voy a poder matar a su Saitama Va a ser algo bastante raro ¿Vale? Voy a pasarlo mal, sinceramente Y intentad correr todo lo posible Porque como me dé una hostia el Saitama Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Vale, estoy jodido, ¿eh? Gente, llega su Saitama Llega su Saitama, ¿eh? Estoy jodidísimo Vale, estoy jodidísimo ahora, ¿eh? Atento porque voy a estar contra Saitama Vale ¡Dios! ¡Me ha matado de una, loco! Corre, 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 corre Estoy contra Saitama, ¿eh? Corre, corre, corre Me ha matado de una Me ha matado de una Me ha matado de una ¡Ay, que viene Saitama, loco! ¿Qué viene Saitama? ¿Qué viene Saitama, loco? Vale, 40 segundos 40 segundos para mi Saitama, ¿eh? Tengo que correr como nunca he corrido Ala, ala, ala Vale, corre, corre Corre, corre, corre Madre mía, la estoy pasando como el culo La estoy pasando como el culo Corre, 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 corre Madre mía, no puede ser, no puede ser Ay, Dios mío Vale, en cuanto llegue mi Shetama ya no pasa nada, ¿vale? Porque voy a estar lucha contra él, ¿vale? Va a ser uno versus uno Pero ahora si me mata, la he jodido Porque sinceramente perdería Vale, queda en menos de casi 10 segundos No vengas No me saques el Shetama, ¿eh? No me saques el Shetama ahora que me cago en tu tía, ¿eh? Vale Vale, aguanta, aguanta unos segundos Aguanta unos segundos, aguanta unos segundos Vale, 4 segundos 4 segundos Vale, tengo Shetama Ahí está, ahora sí Ahora Shetama contra Shetama, ¿eh? Se viene lo bueno Vale, saco Shetama, ¿eh? ¡Ojo! ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Lol! ¿Qué está pasando? ¡Mira! Se ha puesto todo chetao ¡Dios! ¡El combate del siglo! ¡Dios! Él me está muy chetao, ¿eh? ¿Vale? ¿Quién está haciendo eso? ¿Yo, no? ¿O él? ¡Dios! ¡Que lo he hecho yo! ¡No! 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 Acabo de flipar, gente Acabo de flipar Acabo de flipar lo que acabo de hacer con Shetama Que no sé qué botón he tocado Creo que ha sido dándole al R3 Que hace el DC de... Se acabó, ¿vale? Que se pone como modo serio Y le ha pegado un puñetazo Que se ha abierto hasta el cielo de la tierra ¡What the fuck! Lo mejor que he visto en un juego Sin duda De lucha En plan De One Punch Man ¿Vale? Me refiero, ¿vale? ¡Wow! Sinceramente Increíble, ¿vale? Así que Nada, gente Lo dicho Lo habéis tenido Bueno, lo apoyasteis, ¿vale? El vídeo Y lo habéis tenido, ¿vale? Sinceramente Increíble, ¿vale? Tengo muchas ganas de que salga Espero que Sea la hostia, ¿vale? Que no la cague Y nada, gente Con muchas ganas de que salga el juego Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludito como siempre Y hasta la próxima ¡Ciao!